Hola a todos y a todas Sed bienvenidos y bienvenidas Un día más a este canal Pues ya sabéis que soy Patricia Y hoy os traigo un vídeo de inspiración de un álbum de Halloween Con la colaboración, no Sí, en colaboración Como su DT De Nuria Scrapantips Con esta preciosa colección llamada Halloween Y yo quería haberos grabado el tutorial Pero es que la cosa se me ha torcido demasiado Así que os voy a explicar un poco como es Y espero que lo entendáis Bueno, es un mini álbum Que mide 20,5 Por, 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 por 14,5 de ancho En la portada, como veis Pues la he decorado con dos recortables Die cuts de la colección Le he puesto el feliz Halloween Y yo le he añadido estos elementos Los marquitos que los he troquelado con un roquel Y esto, el gatito Y estos murciélagos Mirad que tienen ojos y todo A ver, hoy Los he hecho con la cameo, ¿vale? Llevo un lomo flexible, un poco redondeado Que es de tela de encuadernar Y bueno, son muy sencillitos para poner fotos de... Bueno, pues ya sabéis de qué Van a ser las fotos Y os lo abro Y tachán Es un álbum pop-up Con dos tipos de pop-up Muy sencillitos Este es un pop-up en V ¿Vale? Y yo pues nada Mirad Le he puesto esta escena Aquí tenemos espacio para colocar fotografías Pues no he querido poner nada Porque os cabe, por ejemplo, una foto de 9x13 En vertical Perfectamente O en horizontal ¿De acuerdo? Y si no, pues podemos ponerlas también de 7,5x10 El caso es que Si queréis ampliar la capacidad de este tipo de álbum Pues podéis hacer un marquito Con cartulina blanca Y hacerle doble ¿De acuerdo? Y entonces os entrarían por lo menos tres fotos Pasamos la página Y tachán Tenemos aquí Otro tipo de pop-up Que es de estos así No sé cómo se llama Con forma de cajita Y tenemos pues esta escena Que lo único que no es del Nudia Scrap and Tips Es esta Que la he recortado con la cameo Esta casa terrorífica Y veis En esta tenemos un poco menos de espacio Bueno, de 9x13 también os entraría ¿Veis? Perfecto Y aquí tenéis bastante más espacio La siguiente página Es otro Otro pop-up en nube ¿Veis? Que gracioso Y es el raculita este Y yo, veis Yo le he añadido Estos dos Y aquí ponemos las fotos ¿Veis? Que guay Y la última es esta Que es la del fantasma Que me encanta Rucotrato Con la calabaza aquí Que también es este tipo de estructura En En cajita En 90 grados Creo que se llama Entonces tenemos dos ¿Veis? El formato en V Que se supone Que coges una tira de papel Yo esta se la he hecho De dos centímetros Luego lleva Oculta Una solapa Una pestañita De un centímetro Que va oculta Se puede pegar Por aquí Que se vea Pero yo lo que he hecho Es cortar Y cortar Y encajarlo por dentro ¿Vale? Y entonces Me ha quedado oculta En esta de aquí Pues simplemente Es hacer Una pestaña De un centímetro aquí Otra pestaña De un centímetro aquí Calculamos Esta medida Y esta O sea El fondo Y el alto ¿Vale? El fondo Y el alto Ya lo estáis viendo así Y lo mismo Se puede dejar La pestaña vista Pero yo he hecho Un cortecito aquí Otro cortecito aquí Y lo he ocultado Por debajo Estos son Los papeles de scrap Tamaño DIN A4 Que los he doblado Y los he plegado así ¿Vale? De esta manera Y luego Unos con otros Los he pegado Una contra otra Es decir Veréis Si imaginaros Que esto es La hoja Yo la doblo Por la mitad Esto sería Una Aquí Haríamos Pues Ser desplegable Ser desplegable El popar Esto sería La segunda hoja Y para encuadernarlo Lo que haría sería Pegar esta con esta Y pegarlo así Y nos formaría Nuestra página Que es esto ¿Veis? Estas dos Van pegadas Esta va pegada Con esta Esta va pegada Con esta Y esta va pegada Con esta Y las que quedan aquí Que sería Esta parte Esto es esto Y al principio Igual Esta Sería Esta parte De aquí Creo que se ha entendido Espero Y nada Pues que estoy enamorada No sé cuál me gusta más Mirad que bonito Que gracioso queda Ya os digo Mínimo Os caben 8 fotografías Y si queréis Ampliarlo Pues igual 20 o 25 Os pueden entrar Si las hacéis triples Y nada El El lomo es así ¿Veis? O sea Es flexible Es un rocito de tela De encuadernar Como os he dicho antes Y nada más Este es el mini Mini Para fotos de Halloween Y espero que os haya gustado Y ya sabéis Que estos papeles Los podéis adquirir En la web De Nuria Scrapantips Que os la dejo Aquí abajo Escrita Y enlace directo Desde la cajita De información Yo ya me despido Espero que paséis Un día de Halloween Muy divertido Ya sabéis Que con las nuevas Normas Por la noche No vamos a poder salir Este año Pero por el día Pues igual Algo se puede hacer No lo sé Y si no Siempre podemos hacer Con nuestros hijos La fiesta en casa Nos disfrazamos Los papás Con los niños Nos hacemos Unas fotos divertidas Algo se nos ocurrirá Besucos Cucos Para todos Y todas Nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Adiós 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 Adiós